Desde el sector universitario, pero en conjunto con el sector trabajador, tiene que ver con un elemento fundamental del contexto que estamos viviendo. Yo no voy a profundizar lo que han enseñado constituyentistas, Jesús, en cuanto a la situación económica que estamos viviendo, porque, como dice el camarada recientemente en una reunión, si vamos a buscar problemas para contestar problemas, tenemos. La situación aquí es revisar en fondo el problema, por qué tenemos estos problemas, y hacia allá también tiene que ir el debate. La revisión, como está en el club, es la deuda que tenemos del segundo plan socialista, inclusive, muchos dicen que desde el primero, el primer plan socialista propuesto por el comandante Chávez en las elecciones del 2006, cuando fue reelecto por segunda vez, que es una línea continua, porque en ese primer plan socialista tenemos el segundo, que fue la propuesta por el 2012. Ahora vamos a proponer, dándole continuidad ese legado al comandante Chávez, este tercer plan socialista, todos ligados, todos en línea, y que tiene que ver con esos cinco objetivos históricos planteados en el segundo plan socialista, que hoy hablamos de cinco dimensiones, pero que van en línea, la dimensión política, la dimensión económica, la territorial, la cultural. Entonces, se trata de eso, que el pueblo hecho gobierno pueda aportar a lo que es la planificación del Estado venezolano para avanzar hacia la construcción, a ese concepto importante que desde el 2006 propuso el comandante Chávez, que fue la construcción del socialismo. Parte de las propuestas que queremos hacer en el marco de este tercer plan socialista es el tema de la universidad popular y productiva. Porque el tema de la universidad productiva, seguimos insistiendo en el que seguimos dominados por el modelo rentista, dependemos de importación de alimentos, dependemos de una serie de cosas, pero bueno, tenemos que hacer acción el tema de producir, porque si queremos cambiar el modelo rentista, pues tenemos que producir, eso es fundamental, eso va con estudiantes, trabajadores, etcétera, etcétera, y eso es parte de los objetivos nuestros, que tenemos que reflejar en ese plan social.